Quiero entrar a ese lugar Donde tu rostro puedo contemplar Quiero entrar al santo lugar Donde tu voz puedo escuchar Anhelo tu presencia Necesito de tu fuego No hay nada más hermoso Que poderte adorar Derrama de tu gloria Eres todo lo que quiero Llena con tu poder Este lugar Anhelo tu presencia Quiero entrar a ese lugar Donde tu rostro puedo contemplar Yo quiero entrar al santo lugar Donde tu voz puedo escuchar Anhelo tu presencia Necesito de tu fuego No hay nada más hermoso Que poderte adorar Derrama de tu gloria Eres todo lo que quiero Llena con tu poder Este lugar Anhelo tu presencia Necesito de tu fuego No hay nada más hermoso Hermoso que poderte adorar Hermoso que poderte adorar Derrama de tu gloria Eres todo lo que quiero Llena con tu poder Este lugar Este lugar Anhelo tu presencia 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 Amén. 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 Amén.